¿Cómo puede haber una agricultura climáticamente inteligente? No puede haber una agricultura climáticamente inteligente o no puede haber... No podemos desde la región mejorar el medio ambiente, cumplir las metas mundiales sin una agricultura transformada, una gran transformación, que contamine menos, que sea más nutritiva, que mejore la calidad de los suelos, que no siga talando el Amazonas, que no siga... O sea, todas estas cosas que parecen una cosa de fin del mundo se podrían arreglar si hay más inversión en investigación. Entonces, lo que hoy se discutió acá, uno de los grandes mensajes de consenso, es que la región es de las que invierte menos en investigación. Pese a ser la que más vende productos alimenticios a todo el mundo, a tener las reservas de agua y de oxígeno más grandes del mundo, pese a eso, invierte poco, invierte cada vez menos. Entonces, por eso yo decía un poco en broma en mi presentación, parece el realismo mágico colombiano, en el sentido que es una cosa real, pero nadie puede decir, ¿y cómo esto está sucediendo? Entonces, lo que hoy se habló es, ¿por qué está sucediendo eso? ¿Por qué la región invierte menos en investigación? Y la región no existe, la región es un conjunto de países. Brasil invierte más que Uruguay, de donde yo vengo. Bueno, es más grande. Pero además invierte más per cápita, o invierte mucho más en relación a su tamaño de su agricultura. Hoy se discutió, bueno, ¿por qué será eso? Bueno, será una causa importantísima, prioritaria, es que los institutos públicos, estamos hablando casi siempre de investigación pública, no han cambiado en el tiempo y no han logrado vender, en el buen sentido de la palabra, una propuesta de resultados que le traiga recursos. Entonces han quedado un poco diciendo, bueno, yo vengo haciendo esta investigación con muy buena gente, muy buenas prioridades, pero no están actualizadas. Entonces, bueno, una forma de conseguir más recursos es investigar en los temas que hay recursos. Por algo hay recursos en temas de cambio climático. Bueno, eso se habló y es posible, es posible. Yo no creo que los institutos públicos solos puedan hacerlo y lo que también se llegó a un consenso importantísimo es que ya se acabó el tema de que cada uno trabaja por su cuenta. Esto es de equipo y es de universidades, sector privado, de asociación de productores que financian mucha investigación y ellos mismos en su finca hacen investigación todos los días porque están probando cosas y además los institutos y los centros internacionales deberían seguir jugando un rol importantísimo. Además, en esta reunión hay figuras célebres de esta reunión. Hay eméritos, directores generales del IICA, hay gente que ha trabajado estos temas, me refiero a Martín Piñero y Eduardo Trigo, 40 años y es fantástico, yo ya soy bastante mayor, ver a alguien más mayor, un poco más avanzado en edad, tan consistente, con tanta racionalidad en el mensaje consistente. Entonces es un poco una ceremonia, una celebración, un mensaje que ha llevado años y que estos dos personajes que estuvieron acá hoy lo hacen muy bien. Entonces también es lindo venir a esta altura de la carrera y ver amigos que están en esta pelea. Soy muy optimista, para terminar la respuesta, soy muy optimista porque a veces hay más recursos que ideas y no solo porque trabajan en una fundación, pero hay recursos para investigar, pero no están tanto preparados los equipos que preparan las propuestas para competir por esos recursos. Entonces de eso se habló hoy también. Lo que era fácil y lo que se presentó aquí, muy bien presentado, cuando se decía que las estrellas estaban alineadas, era que los centros internacionales y los regionales y los nacionales y la parte política de los países estaban todas enfocadas en un solo tema que era producir más, la revolución verde, aumentar la productividad, más rendimiento de los cultivos y de las ganaderías y lo demás. Eso funcionó muy bien porque el enfoque era muy simple, era producir más. Entonces la ciencia lo resolvió. Hoy no alcanza que producir más. Entonces el otro tema es, bueno, hay que producir más, pero hay que reducir la huella ambiental. Y además hay que secuestrar mucho más carbono. Y además hay que mejorar los suelos, que la gran mayoría están degradados. Y además lo que comemos no es tan nutritivo como pensábamos que era antes. Entonces el gran tema del enfoque que se agranda es, hay muchos más temas de investigación, lo que es para un investigador mucho más complejo, en vez de solo estar mirando, voy a aumentar el rendimiento de maíz. Ahora tiene que decir, voy a aumentar el rendimiento de maíz, pero tiene que ser maíz más nutritivo, que tiene que crecer con cambio climático y tiene que tener un montón de otras condiciones. Entonces es más complejo, por eso se necesita más recursos para esa investigación. Entonces eso es un cambio importantísimo, mucho más temas de enfoque de investigar. Y lo otro es que no se hace más solo agricultura, se hace lo agroalimentario, que incluye toda la cadena hasta el consumidor. Entonces hay que investigar en procesamiento, empacado, transporte, pérdida. 30 o 40% de los alimentos se pierden, con lo que cuesta producirlos, y se pierden. Entonces digo, se hizo más complejo para el investigador o la investigadora, y a su vez hay menos recursos para investigar. Y ahí está la discusión. ¿Cómo hacer? La sociedad necesita cada vez más investigación, y en América Latina se está invirtiendo menos. Ahí está lo que no conecta. Entonces estamos todos trabajando en eso, de cómo podemos mejorar eso. Para finalizar, el ICA, el Banco Mundial y otros bancos, como el Banco Interamericano y otros. Y el grupo de estos centros internacionales, hacen un combo buenísimo. Así que les queda el rol y el desafío al ICA de seguirlos congregando, y de ver cómo aterrizan los discursos y las presentaciones de PowerPoint, que siempre son muy lindas, en la realidad de un terreno. Eso es lo que queda por delante.